Hola, Connie Mora, nuestra compañera estuvo hoy con Carlos Ulloa, el médico del equipo nacional y nos presenta el siguiente informe. Me acompaña el doctor Carlos Ulloa porque precisamente el tema de hoy pues es la lesión de James Rodríguez. Doctor, bienvenido a la información de Claros por Noticias y pues contémosle a la gente realmente cuál es esa lesión.